Hace un año sembramos este agüehuete que nos regalaron los de San Salvador, Atenco. Los del movimiento de San Salvador, Atenco. Tenemos ya muy buena relación con ellos. Y los sembramos, si te acuerdas, en honor, pero también para recordar a los que se nos adelantaron. Así es. Los que perdieron la vida por la pandemia. Momentos muy difíciles. Este año nos ha ido mejor y el que viene estoy seguro que va a ser mejor. Tengo mucha fe en el porvenir. Y le deseo a todos los mexicanos, a todos, a todos, de corazón, de manera sincera, que nos vaya bien. Que no haya sufrimientos, que haya mucha alegría, mucha felicidad. Y no olvidar que solo siendo buenos podemos ser felices. ¿Tú qué opinas? Bueno, pues que el árbol era muy pequeño cuando lo sembramos. A lo mejor los más observadores lo recuerdan. Y estas son todas las hojas que ha venido sacando durante estos meses. Que son eso, la esperanza de que siempre hay vida por debajo de la tierra, surge la vida. Yo creo firmemente en la esperanza. Soy una convencida de que es el aliento que nos permite seguir. Los convido a no perderla y si no la tienen, a buscarla. Es gratis, nace de dentro. Y pensar que aunque los ciclos están determinados por calendarios, son periodos que cumplimos como nación, como humanidad. Hay un año nuevo y podemos hacer un nuevo propósito o nuevos propósitos de que nos salgan mejor las cosas. Confiar, confiar. Confiar en nuestra persona, nuestra familia, nuestra sociedad, nuestra comunidad, nuestra nación. Yo creo que el 2022 tiene que ser un año en donde vamos dejando atrás esta pandemia. Porque vienen nuevas cosas, buenas cosas, como también las ha tenido este año. Y figúrense que somos pues una hojita cada uno. Y somos parte de un conjunto armónico bellísimo que se llama vida. Así que les deseamos con mucho cariño un feliz 2022. Que estén con sus amigos, su familia o sus seres queridos. Los abracen, los besen. La familia. Los disfruten y la pasen muy bien. La familia y, este, en el sentido más amplio. No solo la familia tradicional. La familia que tiene que ver con la gente que uno quiere más. Los más cercanos. Aunque yo, la verdad, voy a presumir. A ver. Tengo una familia muy grande. Porque quiero mucho, 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 mucho a bastante gente y me siento querido también. Soy correspondido. Es muy afortunado. Sí, soy afortunado. Y es muy importante el que nos abracemos todos. Y que hagamos a un lado los odios, los rencores, las malas acciones. Hay que pensar que solo siendo buenos podemos ser felices. Y que la felicidad, como siempre lo digo, no es lo material. O no solo es el dinero, la fama, los títulos, la felicidad de estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia. Ese es nuestro tribunal. El tribunal más importante es nuestra conciencia. Estar bien al interior de nosotros. Y para estar bien al interior de nosotros hay que amar mucho. Hay que llevar a la práctica el amor al prójimo. Por eso es ser feliz con nosotros mismos, con nuestra conciencia y con el prójimo. Y, repito, bueno, coincidimos. Nos va a ir muy bien. Que viva la felicidad y que viva la fe en el porvenir.